Miren la sangre que el piso lo dice 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 Yo no quisiera estar ni un segundo en el lugar de ese señor Disfrutando de carnaval La sangre que el piso lo dice La sangre que el piso lo dice Oye por favor Presidente Abinader por favor miren Que el piso lo dice ¿Por qué? Oye tú una bomba de la grimógena que hubiese tirado aquí Evitan quitar la vida de un niño de 12 años que está viviendo El piso lo dice Yo espero, yo espero, yo espero, yo espero que se haga justicia Yo espero que se haga justicia Yo espero que se haga justicia, que no se queden así, que no se queden así, Dios mío, que no se queden así, Dios mío, y oye lo que voy a decir porque yo tengo razonamiento Yo sé que eso es lo sí que lo sirvo melanoma Yo sé que ese policía tampoco quería ponerse huevo de querer matar un niño, pero coño no hay forma de ustedes que se caigan las armas de fuego porque hay una música puesta aquí cuál daño están haciendo qué daño están haciendo de estar escuchando música donde hay un carnaval, donde hay miles de personas que están pasando toda la música del mundo por aquí, cuál es el problema de que estén parados aquí con su familia compartiendo y que tengan que arrebatar la vida inocentemente por una bala perdida porque tú eres este super hombre, coño eso no oye, eso no eso no tiene conciencia, coño eso no oye, bajo la voluntad de la lógica bajo la voluntad de la vida, de la ley del razonamiento eso no tiene lógica, que usted tenga que sacar una maldita arma de fuego donde hay niños, donde hay gente, coño por estar corrigiendo a la gente que no ponga música, coño esta vaina a mí me ha chocado como que como que como que yo estaba con mi hijo en que una bala perdida, coño me mandaron un hijo a mí señores, coño presidente mire, 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 mire por favor yo creo que mañana mañana a primera hora aquí salga justicia eso no se puede quedar así porque es que se le respeta también a los policías que cuando vayan a corrigir a un ciudadano no tienen que sacar una maldita pistola en la mano, coño eso no se puede, coño no, no, no